Este es el mar de la feria, cuando la gente se sienta aquí, como niña, a tomar una hierbujita, a descansar, que ya se ha descansado. Gracias por ver el video. Bueno, aquí hay muchos tartichones, y aquí está hecho el alfobarro, aquí hay mucho aceite, vamos a mojar un poco de aceite, vamos a mojar un poquito de aceite, de aceite, de aceite alfujarreño. Bueno, artesanía alfujarreño, de esparto. Aquí el jefe haciendo una cecita, ¿no? Un año más. ¿Cómo? Un año más, aquí. Un año más, sí señor. Un año más, con el mismo esparto. Esparto sin majá, eso es sin majá. Muy bien, muy bien. Cerones, cuerdas, de todo. Topladores, esto es un toplador. Para soplar, para soplar la lumbre. Cestitas, para coger los higos. Ovía, ovía. Capacha, para llevar el queso. Garrafa. Podega, piedra, panza, los cortijeros. Aquí sigue habiendo mucha gente. Y aquí tenemos la radio. Y aquí tenemos la radio de Corteva. El turismo. El turismo y la radio. Radio Órgiva. Aquí la tenemos, emisora municipal de Radio Órgiva. ¿Y aquí qué es? Jefe, ¿qué es lo que tú estás aquí? Explícate, explícate. Pues nada, está una asociación. ¿Una asociación de qué? Pues que trabaja con personas que tienen menos posibilidades que los normales, entre comillas. Sí, y se llama Disfruta sin barrera. ¿Cómo? Disfruta sin barrera. Disfruta sin barrera. Y estáis ubicados aquí en Órgiva. Sí, al lado de Sotortuja. En Sotortuja. En Sotortuja tenemos la sede. Vamos, trabajamos en toda la comarca de la Cujara. Para que estas personas muestren sus capacidades. Que las tiene, con ellos recogemos la hierba y después las venden ellos mismos. Estupendo. ¿Y se llama usted? Yo me llamo Rafa. ¿Cómo? Rafa. 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 ¿Y tú? José Manuel. José Manuel. Muy bien. El marido de María. ¿Tú entras más joven a él, eh? Él es más joven. Sí, más joven. ¿Cuánto más joven? Bastante más que yo. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.